¡Aaah! Es un único día que porfiro Ay, ¿dónde vais? ¿Pero dónde vais? ¡Ay, qué pasa, ratitos! Soy Luna, bienvenidos a mí, Tompía El juego que te alegra el día Luna, ¿por qué no susurras? Yo que sé Nunca he saludado susurrando, he dicho ¡Vamos a susurrar! Bueno, vamos a ver si puedo juntarme otra vez con la pandilla Que me han separado en dos Hay como un filete, ¿vale? Para meterme ahí el queso Bueno, vamos, ¿dónde? Nos quedamos que era aquí Que al menos tenemos A la señorita Miku Hatsune Lo mismo digo, ves, yo también he echado Al menos a Miku Hatsune, pobrecita Es que, bueno, ahora siendo 3 La cosa va a estar Va a estar complicada, así que nada, nada Vamos a ir a tope de Power Porque nosotros podemos, hacemos Mucha pupa y somos los mejores, me cago en 10 De todo lo que se me niega ya Hay que irlo, ves ahí, echando los piropos La pandilla tiene que estar unida Y decirse cosas muy bonitas Bueno, hemos ganado nuestro primer combate Y no llevamos ni un minuto O dos, no sé De vídeo, así que ¡Chachi! Momicecina No me apetece nada, la momicecina Y mira que tengo hambre, siempre grabo mi topía A la misma hora, antes de comer, no sé cómo Luego me entra hambre, porque ellos comen y yo no ¿Crees que eres más poderosa Que el archimago Miku? Oh No te sabría decir Es decir Pongi o Hatsune Miku ¿Quién es una más poderosa? Solo que si os enfrentáis saldrías victoriosa Ahí, ahí Lo bueno es al poder Quizá alguien sabe Miku un poco de De positividad Pero no me gustan los enfrentamientos Además ¿Eres tú quien desea derrotar al archimago? ¿No yo? Ahí va Yo pensaba que colaría Pero va a ser que no Al menos es mi humilde parecer No sé si lo conseguiré Ahora yo soy la que no es positiva Me cago y Por supuesto que sí Vamos a todas estas conversaciones Ahora me siento más segura de mí misma Venga Me cago en la leche A correr A correr Es que es de la derecha Es que es de la derecha Una palanca o un cofre Yo quiero ir a por el cofre Es que los cofres molan Tienen cosas chachis Y si tienen dinero Más chachi aún Gran historia ¿Ves? 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 Ya me tenían que atacar Me cago en Ah bueno Todos los cagamos un pispal Mira Agua así Sin mirar ¿Eh? Tas, tas, tas Tas, tas, tas Tas, tas, tas Tas, tas, tas Y tas Digo yo Jolín Pues ha estado un poco más De lo que me esperaba Digo Diré cuatro Tas, tas, tas Y ahora sobre lo hemos matado Pero no Ay Uh, chachi Estas cosas me gustan mucho A ver hasta la cofre Va a estar violencia Por lo que queda De joyas Lo que queda de joyas No lo sabes bien Harsune Tres boletos De mierda Se los he cojado El otro camino Me cago en diez Es que no sé Por qué me lo lía Digo Habrá un cofre Verás que son boletos Pues toma boletos Voy a limpiar el culo Con los boletos Cuando acabe la serie Caguin A ver Ay No tenemos nada que hablar Tenemos algo que gastar Sí Una que ropa nueva Gato Gato cachas What the fuck ¿Cómo que gato cachas? Perdona Encima con bigote No puede estar cachas Sin bigote A ver Que el bigote Te da felicidad Pero ostras Si más caro Ay me faltan doscientos Pues tendremos que Jugar un poco de piedra Papel y tijera Para conseguir el dinero Que me demanda Porque madre mía Venga vamos allá Que yo puedo Esta es la manera más fácil De ganar dinero Ojalá en la vida real Se pudiera ¿Sabes? Necesito dinero Pues te vas a alguien Le dices jugar a piedra Papel y tijera Y ganas unos seiscientos euros Por ganarle Oh que me ha ganado El otro día lo hice mejor Que asco Nada, nada Si echamos otra Venga va Tan, tan, tan Ahora que te gano ¿Eh? Ah Cago in Ah Que me quiero poner cachas Bolines No me dejas ponerme cachas De lado de las narices Venga ahora sí Cago en Ah Toma 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 Tenerito pa' mi Ven pa' mi Por mi Cicuito me ha ganado Oh ya ve si te he ganado No, no quiero echarme otra Siempre me hacen lo mismo No quiero No me da la gana Dame ese dinero Dame Dame Eso sí que es chachi Eso sí que es chachi De momento Estoy contenta Porque madre mía No sé cómo va a quedar esto Pero Va a ser un gato cachas Ha comprado Un gato cachas Ay Dios mío No es que yo saber Cómo me queda No es que yo saber Ah Que son todos esos músculos Esos abdominales Que tengo Tío Parezco No sé que parezco Tengo un marrollo A ver Que color me pongo Para que no quede tan marrollo Verde Azul Rosa No rosa No rojo Es que Da igual color que le pongo Venga queda mal Mira me voy a poner naranja Si ya me lo llamo la atención Es que ya la llama Luna Con un bigote Tanto tan cachas Me he dejado un poco sorprendida La verdad Ese traje no me lo esperaba para nada Ay que yuyu tío Ay que yuyu Pues nada Pues vamos aparte Es que No le he dado a comer Es que Me ha dejado el lapsus Me he quedado En shock En shock Me he quedado Pues nada Luna La cachas Esos pandillas Siguen el camino De la aventura Espero a menos que Ese traje Me dé más fuerza O algo Ahí está Volviendo a que me ha echado Se me marcan Todos los músculos Doy asco Entonces me va a ir Tendiendo Tanta preocupación Me tiene en vivo No Si ya Si ya estoy acostumbrada Uy que pasa Mientras tanto De nada Si me quedas aquí Como un pájarote Oh Río Harry Andando Ahí me gusta Esa es mi pandilla Cago en diez Que sois ahí Super poderosos No Pero dormís juntitos ¿Qué está pasando aquí? Que os he dado la detracción De Harry Pues no puedes Porque no puedo tocar nada Es que Ah no Si que Si que puedo Es decir Que raro Ahora los llevo A ellos dos ¿Y yo qué? Ah Le he comprado un regalo A Harry A ver ¿Qué le has comprado? Joder Harry Te está regalando a todo el mundo Te regalo yo Te regala Río Esto la ha tirado de precio Tiene que estar bien contento Eh Me cago en la leche A ver ¿Qué te ha comprado? Río Tú Te llevaría muy bien Con Senpai Eh No es por nada Pero Sois los dos Que os regaláis Un retrato propio Gracias Ah Encima está contento Uy Si está contento Eso Quiere decir algo Eh Es decir A mí Si alguien Que No sé Me regala un retrato Que no me gusta Pues yo Que se le manda A la mierda Tío Digo Gracias Luego le manda A la mierda Si queréis comprar algo No queréis papear Vosotros vais a papear Y nosotros no hemos papeado Una mierda A ver Punto de vida y magia Pues esto para Río Venga Más magia para Río Más magia para Río Un poco de punto de vida Que si no me lo mata Enseguida Punto de vida y magia Venga Para Río Venga Que Río Que está muy pa' atrás Y luego ataque y magia Papa Río No A Río Ah le cabe todavía Cario lo siento No vas a comer Te coméis el cuadro Es que hay que subir De la magia A pobre Río Que si no No hace una mierda De daño Venga Vamos allá Esto es muy raro Tío Me siento muy Es la primera vez Que llevo A un compañero Oh que no soy yo Es que me siento rara Adelante Venga Vamos allá Puedo parar un poquito Todo saldrá bien En serio Mola Me dio un susto A aquel derrumbamiento No y a mi Ya Y para colmo Nos hemos separado El resto ¿Tú crees que habrán Seguido adelante? Supongo que si Venga Pongámonos en marcha Tienes razón Seguro que nos encontraremos Más adelante Así se habla Si nosotros ya estamos esperando Estamos ahí Se han sido esperando Asentados en una piedra Oye Hasune Si que solo quedáis vosotros Uy A que le he dado Perdón Ay No se sabe que Se me ha ido El dedo Lo ha hecho Así A correr Venga va Tengo que ir a cuanto antes ¿Por dónde? Buh Recto ¿Oye? Recto siempre el camino más corto Si seguimos así Yo creo que despego Pues más rápido Me cago Me cago Y yo creo que se venía Aaaaaah Hay que juntarme con mi pandilla otra vez Aquí sí que no puedo tocar nada Como mucho los saleros Ahí, ahí Engatusa, Engatusa Aaaaaah Oh Se ha comido la caca Está más rica Eh Está más rica la caca Está Mmm No todos los días Se puede comer un mascar como ese No, 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 no Alma de vuelta Asquito Uy, que casi me va tan a río No debería reírme tanto Ay, pobre tío ¿Ves? Por eso le tenía que dar más ataques Y más vida Porque si no río Se me mueren dos joyas No puedo respirar Pues venga Más rápido Si no puedo respirar Tengo que soltar esto Reviento Como te tienes un cuesco A veces Harry Se mete el dolor ahí Cuando cree que No he dicho nada por educación Pero he tentado Oye Harry Oye que deja de hacer eso Que me he dado cuenta Que tengo el dolor ahí Que es un poco guarro ¿Sabes? Ay, río que sus confesiones Tío Es que me mata Subió un teatrenalina Ajá Pues venga Dale caña Uh, cofre Espero que se llama chachi Que el otro Eh, olor Este sí que es chachi Joder A mí porque me ha tocado la mierda Y ahí me ha tocado chachi Pero mal que todo va en conjunto Porque si no Me cago en todo Ala Yo he quedado bastante rápido Eh, la verdad Estoy contenta Estoy contenta Ay, como os gusta Pasar tiempo solita Sin el resto de la pandilla Eh Es que sois unos polizones Ay, sois unos polizones Ay, sois unos polizones Que gusta Ahí están los dos solitos Ay, ay, ay A ver, río que quiero comprar Unas aletas de hadas Vale Como tenemos para comprar Pues se las damos Si no es que me time Me ha timado Ay, ya me lo esperaba A ver Ya he dicho Bueno Pues que me time A ver Que me quieren contar A ver A que río le ha comprado Un regalo a Harry No, digo al revés Ah, no Ay, na, 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 na Ay, ay, na, 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 na y harry harry pobre harry no va a comer nada venga harry va a subir va a comer es que harry cuando tiene magia 16 no tio me sale mal harry asi ha adelgazado un poquito que se traje un poco remordete haber ehhh que va a tener nada nos vamos nos vamos dios se me van a quedar en los huesos harry tio eh se me van a quedar en los huesetes pues no comer bueno vamos a seguir hasta uuuh ya llegamos ya llegamos digo a que habrá otro punto ahi ahi estamos anda pero si es quien es eo gary me echabas de menos y a rim que no le he dicho nada mi mamá que estas bien pues nada el baile de la amistad y la alegría como siempre la pandilla se ha reunido ay menos mal tío como no nos reunamos me parten el corazoncito ahora que los he rescatado ay ah es verdad que se han quedado otra vez ellos ahi a ver parece que no habéis dejado acabar de hablar me como la leche a ver ehhh donde esta ocuparse la pandilla a ver voy a quedarme un ratito con sans que con riu que parece que con riu pues no me llevo muy bien o que no hay mucha amistad o yo que se vale 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 encima no es muy caro vale me parece super bien si te lo compras que se lo ha comprado asi me gusta ah va a salir tope elegante mira lo que esta que madre mía y la botella de cristal eh eres un pijo eres un poco pijo de que color le pongo? azul no? este con chaqueta azul y tal esta es super elegante me encanta este traje de sal creo que es de mis favoritos bueno no hay papear asi que no vamos lo siento ay que parte con un min no 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 con todos con todos con todos con todos con todos pues vale pues vale adelante pues venga vamos ya que llevamos 10 minutos y todavía no nos hemos juntado pues no hemos hecho nada mas ahi estamos a ver que hay por aqui saldremos de la cueva que parece que para ella no hay mas cueva eh un poco raro venga que nosotros podemos a por todas ahi estamos todos juntos y nadie puede separarnos mas y quien intente separarnos mira le voy a va a decir con diarrea pa pa esa persona caguen anda ya por el suelo mejor que suerte tiene sal madre mía no me puedo ver yo con ese bigote en serio aunque me queda bien me queda muy bien el bigote eh lo tengo que reconocer cuando me hago fotos con bigote me siento mas sexy uy que ha pasado ahora me he estado en un sitio eh que es eso suena como un gruñido ahhh ya ha pasado algo por el feo a lo mejor es un perro una jauria de lobos y una asi las lobos no suenan asi hay que dar con cuidado ese gruñido me recuerda a que ahhh ah pues si que es un lobo pero de tres camisas hacer ver en lugar de hacer el brabundo eso me pasa por hablar ay vico puedes haberte callado un poquito y ah nos atacan tres camisas ay me suenan sus caras coño perdon por la palabrota papiros el de la derecha no se quien es senpai y de jack es decir no de jack no ah dios mio que es una cara de mis compañeros ay aunque hay uno que no se quien es tío por divino joder a buenas horas aparece el majete eh en serio sazona a alguien con este salero para infligir mas daño oh me gusta muchas gracias oye very good eh very good very good por eso ha despertado en ti el poder del salero aura con el el aura de un mi se fortalece y da unos manporros de aufa asi me gusta los enemigos no les gusta a mi si es como echarle sal en las heridas eso dore mucho olvidad eso no estrada la altura me estoy quedando sin ideas lo dicho salero aura hace mucho daño oh 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 bla 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 oh pues vamos allá pues nada pues uno para mi uno para ti otro para ti y otro para ti vamos allá estamos dos a tope aaaaaa parece que no se hemos tomado una bebida energica tipo ¡Estoy en fallo también! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Yo! ¡Ole! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Toma! ¡Aja! ¡Ah! ¡Que nos lo da acá! ¿Qué sé yo? ¡Uh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Que me muerde! ¡Ole! ¡Venga Harry que te hace mucho daño! ¡Pero no ataques con la varita! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Grupe, sube ante Harry! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Más pupa! ¡Más pupa! ¡Joder! ¡Macho! ¡Que tenés que poner más joyas! ¡Ole! ¡Me caí de gabor! ¡Iya! ¡Ole! ¡Que me matan tío! ¡Espera, pega! Voy a usar los saleros antes de que me ataquen para devolver un poco de vida ¡Ahí estamos! ¡Madre mía tío! ¡Que nos hemos tomado! ¡Que estamos así! ¡Parece que nos han metido! ¡Ay! ¡Cámara rápida eh! ¡No, no, no! ¡Menos mal! ¡Que nos hemos curado! ¡Menos mal! ¡Guau! ¡Que uno tira hielo! ¡No! ¡El otro fuego! ¡Y el otro que tira! ¡Ay Dios mío! ¡Provoca una pesadilla! ¡No! ¡Sans! ¡Sans! ¡Ay mi vida! ¡Yo no puedo morir eh! ¡Yo no puedo morir! ¡A ver! ¡Ya que Sans está medio chucho! ¡Lo voy a meter ahí detrás para que no le hagan daño! ¡Venga vaya! ¡Yu! 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 ¡Ole! ¡Vamos Harry! ¡No! ¡Pero Harry usa los ataques de magia! ¡Me cago en todo lo que sí me nea! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡Pero es que haces una mierda el año tío! ¡Ahí estamos! ¡Cuánto le queda! ¡Pasó la emoción! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me pide emocionarme! ¡Uh! ¡Caridio! Vale parece que Sans se ha recuperado así que vamos a traerlo de vuelta para acá ¡Venga! ¡A tope de power! ¡Toy un par! ¡Yo también! ¡Tú no estás igual a fuego! ¡No me acuerdo cuánto le queda tío! ¡Pero es que es una pesadilla Harry! ¡Joder! ¡No! ¡Tení que la mascarilla! ¡Es que hacía la mascarilla! ¡Ah! ¡Que te cura! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Me ha volto una mascarilla ahí! ¡Nada! 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 ¡Pues no ponga nada en el santuario! ¡Venga otro ataque! ¡Madre! ¡Madre! ¡Guay! ¡Ahí estamos! ¡Sabe esquiva! ¡Madre mía! ¡Estamos! ¡Estamos fire! ¡Ha sido tú! ¡Sí! ¡No te importa! ¡No! ¡Hasure! ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Ahí estamos! ¡Cuánto le queda al señor tío! ¡Buña esa pila! ¡Te va a cagar! ¡Toma! ¡Yo hago un montón de daño yo! ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Santuario! ¡Santuario! ¡Que se me muere Ryuk! ¡Se me... bueno! ¡Se me muere mucha gente! ¡Pero Ryuk es el principal! ¡A ver! ¡Me queda un poco de salero! ¡A ver! ¡Como la que no tiene que morir soy yo! ¡Pues hago lo que puedo! ¡Ya no me queda salero tío! ¡Uh! ¡Todo bien! ¡Resiste! ¡Madre mía! ¡Pera! ¡Te voy a quitar! ¡Madre! ¡A ver! 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 ¡A ver qué hago yo aquí! Porque es que tengo... ¡No puedes comer un plátano! ¡No mola nada! ¡Mántente alerta! Bueno, a mí me lo tienes que recuperar un poco ¡Espera que te ayudo! ¡Curación! ¡Ay! Gracias mijo eh ¡Muchas gracias! Dios que bien me viene cuando curas ¿Qué puedo hacer? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Para ver cuántos ataques de que hay! ¡Ah! ¡Pues le queda un poquito menos de la mitad! ¡Así que hay que ir haciendo daño! ¡Pera! 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 ¡Que me queda salero tío! ¡Me queda una hora! ¡Pues para mí! ¡Una hora! ¡Para mí! ¡Ahí está! ¡Voy a tope! ¡A tope! ¡Y luego! ¡Y ya está! ¡No me queda nada más fácil! ¡Voy a tope de Power! ¡Olé! ¡Uy super emocionado! ¡Uhh! ¡Me cago un montón de daño así tío! ¡Voy al fuego! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que muero! ¡Ay, que muero! ¡Ay, que muero! ¡Salt está despistado! ¡Cuidado! ¡Es que me queda esto! ¡Como me ha taqué a mí me muero! ¡A ver, me meto en el santuario! ¡Está bien! ¡Luña! ¡Me han hecho mucha pupa! ¡Y estoy sacando los mocos por la nai! ¡A ver, Riu! ¡Eh, lo siento, Sart! ¡Necesito salir yo! ¡Eh, comete un plátano! ¡No tienes plátanos! ¡Antes he comprado plátanos! ¡Ahí está, Sart! ¡Tío, tienes que hacer eso más a menudo! ¡Está bien! ¡Cura, cura, cura! ¡Ay! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Puedes colar Harry un poco también! ¡A ver, santuario! Vamos a meter a Harry dentro Ahora más o menos estamos bien ¿Todo bien? Pues más o menos Coloca una pesadilla Riu se me ha dormido Yo estoy a punto de morir ¡Mi cago en la leche! ¡Santuario! ¡Santuario! ¡Está la cosa muy chunga, eh! Es que si muero se acaba el combate, tío No puedo morir Ya no queda nada ¡Ahí, Harry, comete un plátano! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡No tienes que depender de mí! ¡Dejadme ya! ¡Vamos a calear al ambiente! ¡Torre llama! ¡Sí! ¡Eso hace mucha poza! ¡Uf! ¡Ay! ¡Espera un fail! ¡Tío, qué difícil está siendo este combate! ¡Me cago en la leche! ¡Bueno! ¡Ah, Dios mío! ¡Que me muere Riu! ¡Que me muere Riu! ¡No, no, no, no! ¡Riu no! ¡No! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ah! ¡Que se muere! ¡Está de presumir a Riu! ¡Vola de juego! ¡Es que eso es lo que tenía que sacar antes! ¡Otro plátano! ¡Meno mal que le quedan plátanos! ¡Oh! ¡Permíteme que te ayude! ¡Rai yo! ¡No, no! ¡Yo quiero la torre de llamas! ¡Que mora más! ¡A ver, santuario! ¡Voy a salir yo de ahí! ¡Firme! ¡Ánimo! ¡Ahí está Harry la animadora! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Un, dos, tres, cuatro! A ver, salgo yo y entra... Entra Harry, por ejemplo ¡Venga, no coge la guardia que podemos! ¡Vaya técnico! ¡Ahí estamos! ¡Sas! ¡No te me mueras! ¡Se me ha muerto! ¡Va a todas! ¡Que me muero yo, tío! Riu, para subir a hacer una A ver, voy a tener que usar ese santuario Tenerás que tener energía ¿Eso cómo se hace? ¡Asorbe P1 puntos de vida! ¡Uh! Oye, eso mola mucho Mola, que te cagas A ver, voy a entrar yo Y voy a revivir a... Al señorito... Eh, puntos de vida ¡Ahí! Vamos a revivir a Sash ¡Ahí estamos! ¡Venga, tengo un gran tope de power! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Puntos de magia! ¡Así! ¡Ahora! ¡Estamos todos como nuevos! Bueno, menos yo Que tenéis santuario Que estás por morirme, tío ¡Tío, es que no ha adelantado una mierda! ¡Hoy en el capítulo! ¡Me está llevando todo un rato ¡El perro este! ¡Oh, Harry! ¿Qué le queda nada para morir? ¡No! ¿Dónde duele? ¿Me puede resucitar, Miku? Que se me muere, tío ¿No te importa? No, no me importa que lo mates No Gracias Espero no haberme pasado No, lo has hecho muy bien Gracias Tío, es que... ¡Moguico! ¡De Jacky Papyrus! ¡Ah! ¡Es un Moguico de Jacky Papyrus! ¡Ay! ¿Dónde vais? ¡Pero ¿Dónde vais? Mejor no era día Mejor era senpai Como tiene la misma cara Más o menos ¡Ya habría mañana que agujetas! ¿Dónde vais? Yo quiero... ¡Ay! ¿Dónde estáis? ¡Mis preciosos! ¡Ay! ¡Mis preciosines! ¡Chachi! ¡Infierno perrito! ¡Uh! Esto debe picar que no guías, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah, senpai, 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 senpai! ¡Va! ¡En la de senpai! ¡Papyrus y Moguico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué alivio! ¡Ay, mis pequeñines! ¡Ay, mis pequeñines! ¡Uf! Ya iba siendo la senpai Siempre con el aire Y eso es de grandeza ¡Papyrus, che! No, si ya Guerrero Moguico Y Guerrero Senpai Estoy emocionadísima ¡Anda, Luna! ¡Estoy muy contenta! ¡Ay! ¡Ya solo me quedan tres por rescatar! ¡Somos libres! ¡Viva! ¡Te tenemos una! ¡Ojo! ¡Ay, qué bonito! Y tanto, estos rescates No son coser y cantar precisamente ¿Me decías algo? ¡Nada, nada! Estaba pensando en voz alta El resto de la pande sigue encerrada En el castillo de la chimago ¡Oh! ¡Bella que sigue ahí! ¡Han que ir a rescatarlos! Prefería salir pitando de aquí Pero no quiero quedar mal Vamos a rescate Si unimos nuestras fuerzas Nada podrá pararnos ¡Claro que sí! ¡Pues arreando! ¡Que si me están durmiendo los pies! ¡En marcha! Luego nos alcanzar Vale, Luna ¡Eh! ¡Eh! ¡No te vayáis! ¡No os vayáis! ¡Hasta la vista, artista! ¡Ay, qué rima más mala! Papi y su compañía van a recuperar fuerzas a una posada A ver, que eche las cuentas Sí, ya hemos rescatado a seis Con una pandilla tan nutrida Podrá salir de los atolladeros sin mí ¡Ah, ya se va, amigo! ¡Ay, qué capítulo más triste, leñe! Que lo digas Son de lo que no hay En tal caso Me tomaré un merecido descanso Vendría bien unos días de asueto En la playa Buena suerte Y me dejáis con el marrón Gracias por tu ayuda Vale más que los gran más Bueno, eso es verdad ¡Ay! ¡Ah, sabía bien que me deja! Mira ¿Alguien más se quiere ir? Digo yo, no sé Ya que estamos Ay, dime que están en la posada Dime que están en la posada Dime que están en la posada Mis compañeros ¿Dónde estáis? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¡Ay, están ahí! ¡Qué monos! ¡Ay! ¡Maukeko! ¡Tú conmigo! Y Shaz con Papyrus Ahí estamos Y... Senpai con Ryu ¡Hala! ¡Ay, dejado a Harry solo! ¡Pobrecito! ¡Ay, no me hace mucha ilusión! Tengo ahí Papyrus en San Punto ¡Ay, que se han rescatado los hermanitos! ¡Qué monos! Por ahora te lo voy a dejar aquí Pero se ha gustado mucho, mucho, mucho Si le ha sido un like Que no os ve por La dura pelea que he tenido Con las tres cabezas ¡Lumita! Se me pide aquí en el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Señora! ¡Estamos más cerca! ¡Mua! 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 ¡Mua!